En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. ¿Dónde mirar? Es la serie a la cual hemos venido abocando ya hace unas pocas semanas. ¿Dónde mirar? Vamos a lo que nos dice la Palabra de Dios en Marcos capítulo 7. Bueno, esto tiene que ver con una historia de Jesús. Dice el versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, entiéndase Jesús, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decapolis. Y le trajeron un sordo, dice, y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, la apartó, dice, metió los dedos en las orejas de él. Y escupiendo, tocó su lengua. Versículo 34. Levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, efata. Es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Bueno, aquí vamos a detenerlos, por supuesto. Y miremos lo que aquí aconteció. Lo primero, obviamente, que llama la atención, es que Jesús, ¿qué hace con él? Dice que, bueno, le aparta a este. Le aparta de en medio de toda la gente, de toda la multitud. Le apartó. Tomándole a él, le apartó. Algo muy importante es que, ¿qué importante es? Ser apartado por Dios. Ser apartado por el Señor. Para estar a solas con él. Dios obra en mi vida. Sí. Dios obra. Pero Dios me aparta para estar a solas con él. Pero Jesús, llama la atención. El versículo 34 dice, levantando los ojos al cielo. ¿Quién? Pues Jesús levantó los ojos al cielo. Y luego, arregló enseguido, ¿qué ocurrió? Bueno, pues fue sano este, esta persona, este varón. Dice que en ese instante, al momento, fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadora de su lengua y hablaba bien. Entonces, oía y hablaba bien. Algo importante, levantando los ojos al cielo. Pero aquí quisiera detenerme en algo. Me habla acerca de abrir los oídos. Claro. Igualmente, me habla acerca de, bueno, de desatar la ligadura de su lengua. Pero miremos esta primera parte. Abrir los oídos. Eso es lo que Dios hace en mi vida. Y ya esto lo podemos aplicar para nosotros. Lo que tiene que ver es abrir los oídos. Esto es un tema, pues, importantísimo en la palabra de Dios. Para abrir los oídos hay que levantar los ojos al cielo. ¿Para que yo abra mis oídos a qué? A la palabra de Dios. Podemos aplicarlo y debemos hacerlo para nosotros. Ezequiel 12, versículo 1 y 2 dice, Viene mi palabra a Jehová diciendo, Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde. Le dice Dios al profeta Ezequiel. Los cuales tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen. Porque son casa rebelde. Bueno, entonces, ¿a qué de qué me está hablando? El hecho de que yo tengo oídos no quiere decir que yo oiga. Claro, este no podía oír esta persona que fue llevada a Jesús. Ustedes y yo, aparentemente, bueno, seguramente aquí tenemos personas que tienen algún tipo, que están en algún tipo de condición de discapacidad. Sin embargo, seguramente la mayoría aquí tienen oídos. Y tienen oídos para oír. Este, este persona tenía oídos para oír, pero no podía oír. Usted sí puede oír. Pero seguramente usted también, pues, padece de sordera. De sordera espiritual. ¿Por qué? Porque no levanta sus ojos al cielo. Hay que levantar los ojos al cielo. Estar atento a lo que Dios tiene para mí. Presentarme cada mañana, todos los días. Levantando mis ojos. Levantando mi ser. Para inclinarme ante Él después. El Salmo 18 me dice algo muy importante. Para desatar ligaduras, pues, por supuesto, primero tengo que levantar mis ojos al cielo. Recordemos que esto es lo que pasa con esta historia de Jesús. Me habla acerca de, claro, de los oídos, pero también de, por supuesto, unas ligaduras. En este caso, los hace directamente con mi lengua, con mi boca. El Salmo 18.4 dice, Me rodearon ligaduras de muerte, dice el salmista. Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol. Versículo 5 me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. Versículo 13. Rodrono en el cielo. En los cielos. Jehová. Y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego. Versículo 16. Envió, entiéndase Dios, desde lo alto. Me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo. Y los que me aborrecían, pues, eran más fuertes que yo. Algo que me dice la palabra de Dios. Aquí. Es donde usted se siente atado. Con ligaduras. Esas ligas. Las cuales me aprietan. Las cuales me someten. Las cuales no me dejan actuar con libertad como yo quisiera. No me dejan soñar. Seguir adelante. Sino, claro. Casi que dejar que las cosas sigan transcurriendo como esclavizados. ¿Qué dice la palabra de Dios? Bueno, seguramente usted siente que estas fueran como ligaduras de muerte. Y no siente, no. Pues, aquí nada puedo hacer. La muerte está asociada, pues, obviamente, con aquello en lo cual, pues, nada puedo hacer. Con la impotencia. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Recordemos, ¿dónde mirar? Hay que mirar. ¿Y dónde? ¿A quién más concretamente? Al Altísimo. Dice el versículo 13. Dios envía desde lo alto su socorro. Enfatizando lo que dice el versículo 16. Si usted está allí con ligaduras. Ligaduras las cuales, pues, claro, lo llevan a quedarse quieto. Impotente. Señor, yo me siento como muerto. Déjese tomar por Dios. Desde lo alto, dice así, me tomó. Levanten sus ojos al cielo y que Dios sea el que lo tome. Cuando uno tiene ligaduras, uno como que no se puede desatar. Necesita de alguien que lo desate. Y de alguien más fuerte que yo, como dice el versículo 17. Claro. Ellos, hay gente muy fuerte. Pero, ¿saben lo que dice? Que Dios es aquel que me libra de todo enemigo poderoso que yo pueda tener. Ellos pueden ser fuertes. Pero Dios es más fuerte. Más fuerte que esas ligaduras. Más fuerte que todos. Y 6 a 58 me dice algo muy importante. Para desatar ligaduras. Levanto mis ojos al cielo. Pero aquí me habla de algo fundamental. El ayuno. Versículo 3. Dice, ¿por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Y a qué? Que en el día de vuestro ayuno, dice Dios. Buscáis vuestro propio gusto. Y oprimís a todos vuestros trabajadores. ¿Para qué es el ayuno? Hay gente que ayuna buscando su propio gusto. Dice literalmente aquí. Como aquí, pues, lo expresa el versículo tercero. ¿Usted por qué ayuna? ¿Su ayuna a quién le pertenece? ¿Para quién ayuna? ¿Usted ayuna por su propio gusto? ¿Para tratar de obtener vanidades? ¿O por qué lo hace? Pero mientras ustedes ayunan, ustedes se están oprimiendo a otros. Dice así. Versículo 4. He aquí que para contiendas y debates ayunáis. ¿Qué quiere decir? No, yo estoy ayunando para que Dios destruya a este y a este otro. Y para debates ayunáis. Dice así. Para herir con el puño iniguamente. No ayunéis como hoy para que vuestra oración, para que vuestra voz sea huida en lo alto. Ah, en lo alto, me dice así. Miren que el ayuno es para que mi voz sea huida en lo alto. O sea, allí donde está Dios. Mi ayuno es para el Señor. Mi ayuno es para Dios. Es para el Altísimo. Versículo sexto. No es más bien el ayuno que yo escogí, dice Dios, desatar las ligaduras de impiedad. Más bien, Señor, que desates estas ligaduras. Sí, seguramente digo, Señor, ahí líbrame de mis enemigos, de los que me oprimen, de los que son más fuertes que yo, pero tú son más fuertes que ellos. Pero empecemos por algo. Por mi propia impiedad. Desatar las ligaduras de impiedad que puede haber en mi vida. Ligaduras de impiedad. Señor, desátame. Y por eso, para ti, es mi ayuno. Y por eso yo ayuno. Es para el Altísimo. Para que el Altísimo desate estas ligaduras de impiedad que yo tengo en mi vida. Para eso ayuno. Para soltar las ligaduras de opresión, las cargas de opresión, y darles libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Miren que para eso es el ayuno. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? Entonces, entregarle a Dios totalmente nuestro ser. Entregarle a Dios nuestra vida. Que Él sea el que abra mis oídos. Que Él sea entonces el que desate mis ligaduras. Los invito para que levantemos nuestra oración. Y como dice aquí su palabra, para levantar nuestra voz al Altísimo. Señor, levantamos nuestra voz en este día. Levantamos nuestro rostro a ti. A ti, Dios Altísimo. A ti, a quien miro, mi Señor. Y ahora, Señor, Dios, aquí están mis oídos. Ahora, Dios, abre mis oídos. ¿Y cómo abrirlos? Es levantando mi ser ante ti, Señor. Levantando mis ojos, levantando mis manos. Levantando mi alma a ti. Todos los días. Y por eso los levanto, Dios. Levanto, Señor. Porque yo quiero que mis oídos estén atentos a tu palabra. Para oírte, Dios. Ese es el principio. Dios, de la manera como tú obras en mí. Es por el oír. Así es como yo me alimento, Señor, de ti. Y mi alimento inicial inicia por el oír. Oír tu palabra. Porque ella es vida para mí. Ahora, Señor, toma. Toma toda ligadura, Dios. Te entrego mis ligaduras, Señor. No las puedo desatar. Pero tú sí. Sí, líbrame, Señor, de las ligaduras de quienes me oprimen. Pero especialmente de las ligaduras de empiada que hay en mí. De aquellas cosas en las cuales estoy atado. Y, Señor y Dios, obra en mi vida. Y por eso para ti es mi voz, mi oración. Para ti es mi ayuno, mi Señor y Dios. Que tu bendición sea sobre cada uno de estos siervos. Dios, que ahora, a quienes ahora has abierto sus oídos. Y has desatado sus ligaduras. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día. Y muchas gracias a todos aquellos medios. Que de manera constante transmiten este programa todos los días. A Colmundo Radio aquí en Colombia. Radio Fuego FM en Goyaquil, Ecuador. El Puerto Noticias. El puerto más bello del Perú en Hilo. Guayú Estéreo. Bueno, la hermosísima Guajira colombiana. Corrimente al Jardín. Bajo Cauca colombiano. Platino Estéreo. Quiero pedirle que antes de despedirse de nosotros. Y de continuar con su día. Pues nos regale un me gusta en su dispositivo. Y, bueno, escriba algo allí. De lo que aprendió hoy. De la palabra de Dios. Nos encontramos nuevamente. Mañana. A las 5 am. Hora Colombia. Que tengan un feliz día. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios. Teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro.